¡Suscríbete al canal! 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 mis angelitos para que no se me arrepientan después de las decisiones que me tomen este mes. Por otro lado, mis ángeles, las relaciones familiares también pueden ser un tanto espinositas y eléctricas este mes. La gente va a estar más sensible que de costumbre y también más metiche que de costumbre, mis ángeles, jugando a ser jueces implacables, metiéndose en lo que les afecta y lo que no les afecta. Y más de uno de ustedes se pueden sentir invadidos en su privacidad. Así que hay que tener mucho cuidado con esto si no queremos vernos en momentos incómodos. Hay que marcar muy bien los límites de hasta aquí te permito que te metas en mi vida privada y de aquí para allá fíjate que no. Hay otra cosa importante hablando de vida privada, mis ángeles. Los jovencitos que viven en casa de mamá y de papá, lamento decirles que ustedes no tienen vida privada. La gente que tiene vida privada es la que es capaz de pagarse una renta y viven independientemente. Mientras que estamos en casa de mamá y de papá, pues tienen que estar pendientes de qué hacemos, a dónde vamos, a qué hora llegamos a nuestra casa. Entonces, eso dejándolo claro para que luego no me vayan a echar pleito los papás. Los jovencitos que no son independientes no tienen vida privada. Si sus papás respetan determinadas cosas, están en la gloria, mis ángeles. Pero si no, no se me enojen. Mejor estudiar bien duro para que pronto se puedan independizar. Pero acuérdense que en casa de papá y de mamá es como en la casa de la abuela, ¿eh? Mi casa, mis reglas. Pero regresando al tema de la familia incómoda, mis ángeles, este mes apliquen aquello de que de los parientes y el sol entre más lejos mejor. Por lo menos de los familiares complicaditos, de los entrometiditos y sobre todo de los que les encantan los problemas. Si ustedes ven, mis ángelitos, que la cosa está un poquito intensa, media vuelta y regresen ya que las cosas estén calmadas. Y esto se los digo, mis ángeles, porque muchos de nosotros vamos a estar sintiéndonos un poquito inseguros de lo que hacemos, de nuestro físico, ya saben. Ay, no, me veré bien. Ay, es que me dijo fulanita tal cosa. ¿Será que lo estoy haciendo bien? El cómo nos vean los demás, mis ángeles, que no les importe. Aquí luego me dicen a mi abuela, es que a veces eres bien egoísta. No, mis ángeles. Hay egoísmo bueno y es el que si yo estoy bien, puedo ayudar a los demás. Si yo funciono bien, funciono para mí y funciono para los demás. Y es imposible que vivamos todo el tiempo dándoles gusto a los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces el darle gusto a los demás afecta nuestra vida en muchos sentidos. Este mes de octubre, mis ángelitos, es bien importante que tengan en mente que primero debemos gustarnos nosotros, debemos enamorarnos de nosotros. Nada de voy a cambiar esto o aquello porque me lo dijo fulano o perengano, o porque a lo mejor mi hermana dice que me veo gorda y tengo que ponerme a dieta. Mis ángeles, quieran si ustedes, dense gusto ustedes, que la gente arregle sus cuerpos y sus vidas y ustedes a lo suyo este mes de octubre. Que miren que la gente que más nos critica, la gente que más se mete en nuestras vidas, es la que tiene problemas peores que los de nosotros, ¿eh? Así que les encargo que se ocupe el menos de los demás y se ocupe el más de ser felices ustedes este mes de octubre. Va a ser un mes hermoso en muchos sentidos, mis ángeles. No me lo desperdicien porque ya de por sí la energía del mes viene un poquito complicada. ¿Para qué no la vamos a complicar más? Mejor disfrutamos lo bueno y con lo que vemos que no va a estar tan bueno, pues nos las ingeniamos para que sea bueno. Sí, sí se puede. Para los que me están diciendo, no, abuela, es que el mes ya dijiste que va a ser malo o no. No hay meses malos. Hay una actitud buena o mala de parte de nosotros y eso es lo que hace que el mes sea bueno o que sea malo. Pero bueno, aléjense de esa gente complicada por salud mental. Es buen consejo. Y también de los amiguitos y familiares que se dediquen a criticármelos porque este mes me les va a afectar el doble. Recuerden, deben ser como ustedes se sientan felices. No tenemos por qué darle gusto a los demás. Cada quien que se cuide, cada quien que cambie lo que quiera cambiar. Y ustedes, mis ángeles, a lo suyo. Otro detallito, este mes tampoco se me metan en problemas de terceras personas. Fíjense muy bien en esto. En mis ángeles, cuidadito. Nada de que es que yo quiero mucho a fulana y como perengana no le habla, pues entonces yo tampoco le voy a hablar. Ay, no es que mi amiga fulana está pasando muchísimos problemas y aunque yo no tengo un centavo, voy a darle todo el dinero que tengo en mi cartera. Es que soy bien amiga y soy bien leal. Al rato necesitan algo ustedes y me les meten una patada. Damos cuando podemos dar. Ayudamos cuando podemos ayudar. Porque les recuerdo que en los momentos de necesidad la gente está muy preocupada y nos da mucha lástima, pero ya al momento que nos meten en un problema o nosotros decimos, oye, yo a tú ayudé y ahora ayúdame tú a mí porque yo tengo problemas, entonces nos salen con el, ay, yo ahorita no puedo, yo ahorita no tengo. Oye, pero yo te ayudé. Ay, no, a ver, espérame. Yo no te dije que me ayudaras ni tampoco te pedí nada, ¿eh? Tú lo hiciste porque quisiste. Yo en ningún momento. No, no, si no te estoy cobrando el favor, solamente te... Ay, ¿sabes qué? Mira, no me hables. Yo nunca pensé que me fueras a andar cobrando los favores. Así funciona, mis angelitos. Así que cuidadito este mes con andar metiendo las manitas al fuego por amiguitos, amiguitas y hasta familiares, ¿eh? No podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Primero resolvemos los problemas de nuestra casa y nuestra familia y si podemos, mis ángeles, ayudamos a los demás. Eso sí, el apoyo moral, ese den todo el que ustedes quieran, mis ángeles. Pero si no se me quieren sentir desilusionados este mes o tristes, no se busquen problemas. Y más porque todos nosotros, sin excepción, sabemos muy bien quiénes son amigos agradecidos y quiénes son amigos mal agradecidos. Y ustedes, por supuesto, que conocen también a su gente. Así que recuerden eso de... Yo no te lo pedí. Yo no te dije que lo hiciera. Yo no sé. Ay, tú lo hiciste porque quisiste. Y un largo etcétera, 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 que no quieren escuchar. Así que este mes, mis angelitos, octubre, todo lindo, precioso, con esas lunas maravillosas, aprovechenlo y escojan muy bien las amistades que vayan a tener, las personas que me los vayan a acompañar este mes. Porque este mes de verdad que es hermoso, mis ángeles. Y puede ser más hermoso con las personas correctas. Y yo no digo que no, mis ángeles. Porque me imagino que oyen otras predicciones, aparte de las mías, donde hablan del mundo y demás. Yo de eso prefiero no hablarles porque ya tienen las noticias, mis angelitos. Y cuando hablamos de política, Uy, cómo se me enojan. Y luego vuelven a oír los videos y Ay, qué razón tenías, pues, ni modo. Así es esto. Pero como no quiero que me regañen, no vamos a hablar en general. Lo que sí les voy a decir, mis angelitos, es que aunque el ambiente del mundo y el de nuestros países no sea el mejor, si elegimos esas personas correctas, esas personas optimistas, positivas, creanme, mis angelitos, que de manera individual octubre sí que puede llegar a ser un muy buen mes. Por lo menos agradable y en buena compañía. Ustedes mandan, ¿eh? Si quieren un mes difícil o quieren uno facilito. Háganse las cosas más fáciles y rodense de la mejor gente, mis ángeles. Ay, sí, ya sé, siempre les estoy diciendo que se roden de la mejor gente, pero es que debe de ser así, mis ángeles. Entre mejor sea la gente que nos rodea, mejor es nuestra vida. Pero bueno, este mes de octubre es un mes de transformación, mis ángeles. Sobre todo a nivel mental. Así que no se me resistan a los cambios, mis angelitos, los signos más afectados este mes. Después de la segunda quincena van a ser cáncer libre, acuario. Y ya la tercera semana, lo que es el fin de mes, los que se pueden ver un poquito afectados son escorpión, tauro y leo. Así que, mis angelitos, a cuidar sus emociones y sobre todo sus arranques. Ay, quiten esas caras que nunca es tan malo. La segunda semana, no les digo que no, van a andar, pues, bastante tensos algunos de ustedes. Pero también recordemos que es un mes de transformación, ¿eh? Siempre hay cambios y siempre tenemos nuestros momentos difíciles en octubre. Pero ya la tercera semana vamos a tener momentos agradables. Y es el momento de renacer como el ave fénix, mis ángeles. De recomenzar, de avanzar nuevamente. Todo ese montón de cositas que teníamos detenidas, es el momento de volver a echarlas a andar. También es bien importante que este mes confíen en ustedes, ¿eh, mis ángeles? Con la seguridad de que aquello que hagan avanzar este mes va a darles resultado. Y lo que siembren, me les va a dar fruto. Además, mis ángeles, de que la última semana, todo aquello que pidan con fe, van a ser escuchados. La última semana de octubre creo que va a ser la mejor. Octubre, mis angelitos, pues, va a ser un mes que va a tener muchísimos movimientos planetarios. Es cierto, pero no va a ser un mes malo para todos. Ahora sí que yo siempre les digo, pues, como dicen por ahí, toda acción tiene una reacción. Si nosotros no andamos en problemas, si nosotros no estamos buscando problemas aquí, allá y más allá, no tiene por qué salirnos nada mal. Y esto se los digo porque octubre va a ser un mes muy violento, mis ángeles. La gente va a andar un poquito más sensible, ya se los dije, eviten meterse en problemas, mis ángeles. Traten de no discutir con nadie, apeguense a marco legal, no hagan cosas buenas que parezcan malas. Mantengan la calma en todo momento y si están muy enojados, mis angelitos, retírense y regresen cuando estén calmados. Yo aquí se los digo todo el tiempo. Cuando dos personas gritan, ninguna de las dos se entiende. Y octubre, mis ángeles, es un mes pésimo para ser enemigos. Pero bueno, ahora los signos de fuego. Aries, hay que cuidar tus arranques, trata de hacer tus cosas bien hechas y a la primera. Pero sobre todo, Aries, este mes escucha consejos. No te enojes a la primera. Si no entiendes algo, pregunta y trata de entender, pero evita, por favor, enojarte. No es un mes en el que te vayan a salir bien las cosas si actúas enojado o colérico. Los leones. A los leones les puede costar un poquito más de trabajo lograr sus metas este mes. Porque están muy saturados. Son tantas las cosas que quieren hacer, mis angelitos, que terminan por no hacer ninguna. Hay que concentrarnos en una cosa a la vez. Y deja de preocuparte, que mira que todo lo que tú piensas no es que vaya a suceder, Leo. Quieres un buen mes, hay que relajarte. Y Sagitario, Sagitario, que tú quieras las cosas no quiere decir que los demás también las quieren. Este mes de octubre hay que tener paciencia. Lo que es para ti va a llegar. No tienes que forzar situaciones. Ten paciencia y sigues siendo optimista. Que mira que a ti las estrellitas te quieren un montón y siempre te ayudan a que salgas adelante en todo. Que tal vez vas a tener que hacer algunos cambios, pues sí. Pero de que vas a estar bien, vas a estar bien este mes de octubre. Y bueno, los signos de tierra, Tauro, tú eres muy estructurado. A ti te gustan las cosas bien hechas y no te gustan las rarezas. Pero este mes es muy probable que estés más radical que de costumbre. Evítame, por favor, las confrontaciones. Porque este puede ser un mes donde se toquen temas muy espinosos que pueden molestar a otros y las cosas pueden terminar mal. Por otro lado, el tema económico es algo que tienes que empezar a controlar. Aprende a decir no, Tauro. Este mes necesitas administrarte muy bien porque la mayoría de los problemas van a ser por dinero. Así que ojo con eso. Hay que decirle que no a la familia de vez en cuando. Virgo, hay que tener mucho cuidado este mes con tus críticas. No porque sean malas. Yo siempre lo he dicho que, pues la crítica de Virgo siempre nos hace ver lo que no vemos nosotros. Pero este es un mes donde la gente va a estar demasiado sensible. Así que fíjate muy bien en las críticas que vas a hacer. Pero sobre todo, ¿a quién se las vas a hacer? ¿Y en qué momento las vas a hacer? Deja que cada quien viva y haga lo que se le dé la gana. Y tú concéntrate en lo tuyo porque este mes de octubre a ti te puede traer sorpresas muy agradables. Es un mes magnífico para que me emprendas cosas nuevas y sobre todo para que hagas más amistades. Y Capricornio, Capricornio, ¿cuántas veces te tengo que decir que no puedes vivir pendiente de los demás todo el tiempo? Este mes trata de ver un poquito por ti, Capricornio. Hay que consentirte también un poquito y ahorrate problemas. Después este mes, como todos vamos a andar un poquito más emocionales, vas a estar con la idea de que es que yo me sacrifico por todo el mundo y a mí, a mí nadie me cuida, de mí nadie se preocupa. A ti te quiere el más de lo que te imaginas. Simplemente, como siempre estás al pendiente de todo el mundo, pues a quien le dan pan que llore, Capricornio, para que se preocupan si tú eres la persona que se preocupa más. Después de la segunda semana de octubre, es muy probable que te carguen un poquito la mano. Es el momento de decir, cada quien, ocúpese de lo suyo. Y los signos de aire, Géminis. A ti no tener dinero te pone de muy mal humor, Géminis. Y en ocasiones gastas por darle gusto a los demás o porque los demás no se vayan a enojar contigo, porque a ti te choca el ambiente tenso. Este mes, si quieres tener un muy buen mes, también tú debes aprender a decir, no puedo, no tengo y no me gusta. Y esto tanto en casa como con la familia y con los amigos. Este puede ser un muy buen mes para Géminis, pero ocupas concentrarte. Y no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque puedes tener algunos problemitas. Y libra a todos preciosos, todos coquetos, todos bellos sellos y todas bellas sellas. Este mes, mis angelitos, hay que tener un poquito de cuidado con eso de que es que no sé. Es un mes para tomar decisiones. Es un mes en el que la vida no te va a esperar. Así que tú también tendrás que ser más contundente. Sí, no, no me gusta, no lo quiero. Y nada de ser condescendiente con aquello que no quieres en tu vida o con lo que no quieres hacer. Porque este es un mes en el que puedes alcanzar algunas de tus metas o por qué no. Sembrar esas semillitas de deseos para que me cierres muy bien el año. Y acuario, acuario, mucho cuidado este mes tú también con tu franqueza. Porque tu franqueza va a ser una de esas que duele y te saca tiras de piel como si fuera un látigo. Esto en gran parte se puede deber a que vas a tener algunos obstáculos para hacer lo que tú quieres hacer. Pero más que enojarte te invito a reflexionar. Muchas veces se nos detiene porque nos va a pasar algo malo o porque no es el momento para avanzar. Así que en lugar de enojarnos hay que aprovechar muy bien el tiempo. Y volvemos a revisar lo que queremos hacer. De esa manera si hay algún error lo vamos a detectar. Mantén una buena actitud, acuario, y verás como el mes se va a ir maravillosamente para ti. Y los signos de agua, cáncer. Este mes de octubre vete con calma. Tómame buenas decisiones. Analiza bien qué quieres hacer y pregúntate por qué lo quieres hacer. La primera semana de octubre puedes ver un poquito lentas las cosas. Ya la segunda semana de octubre ya como que comienzas a tomar vuelo y las cosas comienzan a acomodarse. Pero el tema de lo que hay que dejar y lo que hay que tomar va a estar latente todo el mes. ¿Qué vamos a tomar de esa mesa que nos está poniendo la vida? ¿Cuáles son las cosas que vamos a dejar pasar? ¿Qué me sirve y qué no me sirve? Acuérdate que octubre, si bien es cierto que es un mes de transformación, también es un mes en el que nuestras decisiones van a tener mucho peso. Así que atento, cáncer. Escorpión. Bueno, los escorpiones también son de los que van a estar dudando. Ay, no es tu pulpa, no es tu pulpa. Los signos de agua este mes van a tener dificultades con las emociones y digamos que se te han acumulado algunas. La primera semana de octubre va a ser muy tranquila para Escorpión, pero ya después de la segunda semana las cosas comienzan a moverse, por supuesto, en tu beneficio. Este mes de octubre Escorpión va a tomar muy buenas decisiones, pero es importante que entiendas que Roma no se hizo en un día. Y cuando queremos que algo salga bien, tenemos que tener paciencia. Es como cuando hacemos un pastel, escorpión. Lo metemos al horno y no podemos abrir la puerta antes de tiempo. Así que paciencia que este mes va a ser muy bueno, si tú quieres que sea bueno. Y Pisces, ya por último. Pisces, este mes de octubre es muy, pero muy importante que salgas un poquito, que salgas de la rutina sobre todo y me evites la monotonía. Porque es un mes que te puede llevar a tomar malas decisiones precisamente por sentirte aburrido o aburrida. La primera semana sobre todo vas a estar un poco más pensativo, pero no te me preocupes. Que ya a partir de la segunda semana, Marte, entre en acción y ya te va a poner un poquito más activo. Otra cosa agradable para ti este mes es que vas a recibir esa ayuda que has estado esperando. Ya sea que estés buscando un ascenso en su trabajo, que estés buscando un trabajo o que estés esperando algo que no ha llegado. Acuérdate que octubre, la última luna de octubre, nos va a cumplir deseos a muchos de nosotros. Así que a tener fe, Pisces. Pero bueno, mis angelitos, nos vemos un poquito más tarde ya con el horóscopo individual de cada uno de ustedes. Este, ya saben, es una probadita para decirles de qué es de lo que va el mes. Voy a estarlos leyendo, mis ángeles, y los voy a ir subiendo conforme me los vayan pidiendo. Voy a tratar de que queden entre hoy y mañana. Ahorita aquí ya es madrugada, mis ángeles, pero dije no, no les quiero quedar mal a mis angelitos. Así que atentos. Bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya se las saben, mis ángeles. Si les gustó el video, regálenme un like. Para ustedes son gratis, pero a mí de verdad me ayudan, ¿eh? Aunque no lo crean, me ayudan mucho porque es como si me recomendaran. Sí, sí, en realidad el like es una recomendación para YouTube para que me recomiende con otras personas. Pero si ustedes dicen, no, yo quiero ayudar más a mi abuelita porque es linda y yo entiendo que cuesta mucho trabajo hacer los videos. Y ella ha estado bien aplicada estos últimos días. Así que lo que voy a hacer es compartir este video con todos mis amiguitos y mis amiguitas en todas mis redes sociales. Eso también estaría muy bien, ¿eh? Compartan el video. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse porque yo sé que este canal les va a gustar. Pero bueno, mis angelitos, ya saben y que no se les olvide, los quiere la abuela virtual. Gracias por su tiempo y nos vemos un poquito más tarde ya con el horóscopo individual. Bendiciones.